Simplificaremos. Para ello nos preguntamos, ¿ambos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Entre 2, no, ¿verdad? Porque para que se puedan entre 2 deben terminar en cifra par y el de abajo no cumple. Entre 3, para saber si se puede, acá sumas las cifras, 2 más 2 más 5 es 9, como 9 si se puede entre 3, ese número también. O sea, los dos se pueden, así que entre 3, arriba, 150 entre 3 es 50, abajo 225 entre 3 es 75, 50 ya no se puede entre 3, ¿no? Entonces ya no, pero entre 5 sí se pueden ambos, así que entre 5, arriba, 50 entre 5 es 10 y abajo 75 entre 5 es 15, así. Todavía se pueden entre 5, arriba, 10 entre 5 es 2, y acá 15 entre 5 es 3, quedó 2 arriba y 3 abajo y ahí termina porque estos números ya no se dividen entre un mismo número de abajo al mismo tiempo. Fin.